¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de repente venimos caminando y nos encontramos con... ¡Oh! ¡Mirá quién está ahí! ¡Oh! Y tenemos una opinión autorizada. ¿Qué te parece? ¡Sí! ¡Ah! ¡A ver! ¡Uy! ¡Me encanta loco! ¡Ponete de acá! Me encanta, mira, yo puedo decir que, la verdad, mira, fíjate, así Somos muy parecidos, el artista me sacó bárbaro Y, a ver, mira, yo puedo, no, como decía Echalo de mente Ese es el artista, echalo de mente Puedo decir, yo soy tu padre, viejo Bueno, eso era todo Mira, mostro el artista Sí, acá estoy, mira, mira como lo miro, mira como lo miro Sí, me parece bárbaro, me parece que está completamente increíble, maravilloso Bueno, vengan a tomar algo acá